Entre los materiales tenemos que destacar sobre todo huesos cortos, huesos pequeños, vértebra, falange, huesos de las muñecas y de los tobillos, así como algunos elementos craneales, tanto con un estado de conservación como este prácticamente completo, como otros representados por fragmentos de menores dimensiones. Todos ellos, sin excepción, presentan huellas de fracturas en perimortes, es decir, que son fracturas provocadas cuando el hueso todavía tiene unas características semejantes al hueso vivo. Si bien es difícil discernir en este caso si son el resultado de disparos o bien el resultado de la caída, de la caída en vertical de varias decenas de metros desde la zona donde presuponemos que se hicieron, donde fueron asesinados y luego arrojados al interior de la cima de Ginama. Pero sí es cierto que algunos fragmentos de cráneo presentan orificios o muy posiblemente sean orificios de balas de proyectil de alta velocidad que provocaron la muerte de estas personas. Con lo cual tendríamos casi la misma forma, el mismo modus operandi que se ha documentado en el pozo del lleno de las brujas y en el pozo de Tenoy, es decir, esas personas eran asesinadas al exterior mediante un tiro en la cabeza y luego eran arrojados al interior del pozo o en este caso al interior de la cima. Como decía el presidente, el propósito fundamental de cualquier trabajo en materia de memoria histórica es la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y esa verdad pasa fundamentalmente por el desarrollo de una intervención arqueológica que es la herramienta que va a ser capaz de sistematizar la recogida de la información que se puede encontrar en estos lugares. Es cierto que en los últimos 40, 50 años se habían recuperado restos de personas en el interior de la cima pero nunca se había desarrollado una intervención arqueológica. Y una intervención arqueológica lo que nos permite es garantizar no solamente que se va a recuperar todo este material en su contexto bien definido sino garantizar que la asociación de los restos humanos con evidencias de violencia se asocien directamente con otros materiales como los que tienen en la vitrina que nos sitúan en un tiempo y en un contexto concreto las evidencias en este caso de violencia y de represión.